Muy buenas fanáticos y fanáticas de wrestling. Bienvenidos a mi análisis de la guerra de los miércoles por la noche entre All Elite Wrestling y NXT semana 4. Como de costumbre, empezamos con Dynamite. Este show ya comenzó directamente con la lucha semifinal del torneo para inaugurar a los primeros campeones mundiales por pareja de All Elite. Los Lucha Brothers se enfrentaban a Private Party. Esta lucha en los 12-13 minutos que duró tuvo una cantidad de movimientos inimaginable. Básicamente fue una gran muestra de lo gran atléticos y físicamente lo bien que están estos cuatro luchadores. No pararon de hacer movimientos y movimientos. La lucha estuvo llena de acción y como comentaba, si miras desde el punto de vista coreográfico, este combate fue espectacular. Se compenetraron a la perfección. Sin embargo, yo también siento que con estas luchas a veces no hay tiempo para digerir de todo lo que te están presentando. Es decir, están movimientos tras movimientos y realmente la historia, el selling y la estructura del combate llega a un punto en el que básicamente se convierte todo en un spot fest. Y muchas veces movimientos de finishers se sienten como movimientos de transición por cómo lo venden y todo por lo rápido que va. O sea, me gusta lo bien, o sea, físicamente lo bien que están, lo atléticos que son estos luchadores y lo espectacular, lo bien coreografiado que está esta lucha, cómo se compenetran a la perfección. Pero a veces también se siente, como repito, que no te da tiempo para digerir todo lo que te están presentando. Finalmente, los luchadores se llevaron la victoria en esta lucha de Opener que calentó a todo el público. Y hoy vamos a la siguiente, que era otra lucha de la semifinal del torneo. Teníamos a SCU contra The Dark Order. Esta lucha, a diferencia de la otra, no fue tan spot fest, no fue con tantos y tantos movimientos, pero sí que pueden contar algo más de historia. Fue curioso que durante la lucha vimos a The Inner Cycle. Ahí estaba Chris Jericho con sus gafas, con su traje, con su campeonato mundial de All Elite. Luego la compañía de Sammy Guevara, Santana y Ortiz. Los cuatro luchadores hicieron un buen trabajo, sobre todo Frankie Cazarian me encanta, el calvo de SCU. Bueno, en sí, todos son calvos, o sea, los tres integrantes de SCU son calvos, pero Frankie es como el calvo de SCU, o sea, es el calvo. Los demás son calvos, pero es el calvo de SCU. Mientras tanto, vemos a The Inner Cycle disfrutando del evento, comiendo palomitas, bebiendo y tal. Y bueno, finalmente SCU se llevaron la victoria en este match. Como dije la semana pasada, está bastante claro que después del ataque que le hicieron los Lucha Brothers a SCU, justamente al principio de show, que en la final del torneo se van a enfrentar estos dos equipos. Así que bueno, ya está estipulada la final de este torneo. Lucha Brothers contra SCU, tengo muchas ganas de ver ese combate. Y lo más seguro, yo creo que van a hacer a los Lucha Brothers los primeros campeones mundiales por pareja de All Elite Wrestling. Siguiente combate era Kenny Omega contra Joe Janela. No salió con el cinturón de la AAA, pero lo anunciaron como el mega campeón. Esto me parece muy positivo porque al fin y al cabo Kenny se convirtió en el campeón días atrás y esto le da exposición a la compañía AAA. Y está genial para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo presentan como el mega campeón de la AAA en una cadena mainstream, como lo es TNT, que se emite en horario estelar este show. Al fin y al cabo es muy beneficioso para ellos y le da, digamos, que mucha promoción. Este combate estuvo bueno. No me pareció al nivel del que tuvieron dos semanas atrás en Dark, pero de igual manera ambos tienen una buena química en el ring. El combate estuvo casi en su mayoría pareja hasta que finalmente Kenny Omega aplicó el B-Trigger, One Win Tangle y se llevaría la victoria. Tras esto, Tony Schivani, clásico comentarista de WCW, que ahora está en All Elite, iba a entrevistar a Cody, pero estaba ahí The Inner Cycle tocando las pelotas, ¿no? Estaban Chris y Erico y estos cantando Boo, todo el rato molestándolo, hasta que Cody se enfadó con estos. Saldría su compañero, su hermano Goldust y también MJF, su lameculos. MJF es curioso, ¿no? Porque tira mierda a todo el mundo, pero Cody siempre dice que Cody es el puto amo, o sea, que Cody es su dios, los demás son una mierda. Los demás, o sea, él es mejor que los demás, pero Cody, Cody es su rey. Bueno, estos tres van donde Inner Cycle, vemos como estos últimos se encierran, ¿no? Cerrando la puerta, luego Cody le pega un puñetazo, rompe el cristal y tienen ahí un pequeño brawl por la zona del estadio donde se pide comida, donde hay venta de camisetas, están los de seguridad y demás. Estuvo entretenido el brawl, sobre todo la actuación de Chris y Erico, las caras que ponían me dan mucha gracia. Y bueno, básicamente van intensificando su lucha de cara a Full Gear. Me gustó el segmento, sobre todo ahora últimamente me da mucha gracia cuando vemos a The Inner Cycle con Champagne, ¿no? Esto haciendo referencia, obviamente, al meme de Ale Pido de Bubble. Siguiente lucha era tag team. Los Young Bucks se enfrentaban a The Best Friends. Una lucha disfrutable y entretenida. Obviamente teniendo al mejor tag team en el mundo, los Young Bucks vas a tener calidad asegurada. Estos dos se burlaron de los Best Friends abrazándose y tal. Tuvo buenos momentos en la lucha. Orange Cassidy interfirió varias veces y en una vimos hacer saltar desde la cuerda con las manos, como siempre, en el bausillo, a donde los Young Bucks. Y finalmente Matt y Nick Jackson rematarían a Chuck Taylor y se llevarían la victoria para posteriormente coger el micrófono y decir Santana y Ortiz, aceptamos tu reto. Con muchas ganas de ver esa lucha que probablemente se dé en Full Gear. Britt Baker contra Jamie Hayter. Jamie Hayter dominó la mayoría de este combate, sobre todo burlándose de su rival, haciendo muecas de estar llorando y etc. Pero Britt en el último segundo contraatacó a su rival y se llevaría la victoria con el Lockjaw. Combate para reinar un poquitín el show. Y ahora sí pasaremos al evento estelar. Young Moxley contra Pac. Recordemos la semana pasada cómo Young atacó a Pac y le costó la lucha. Estos dos eran tag team. Lleva tensiones entre estos dos. Y ya vimos desde el principio cómo Pac empezó atacando por detrás a Young Moxley con la silla. Luego lo lanzaría por la barricada y ya comenzaría la acción en el ring. Pac como siempre con su alto vuelo. Mientras que Young Moxley con sus golpes duros. Lo que yo no me di cuenta es que había límite de tiempo en esta lucha. Y no sé si era de 10 o de 15 minutos pero era corto el límite de tiempo. Hasta que llegó un momento en donde Young Moxley iba a hacerle la cuenta pero el referee paró el combate porque llegaron al límite de tiempo. Y la lucha terminaba en empate. Young no entendía absolutamente nada. Le aplicó su finisher al referee a tomar por el culo. Y el show finalizaba con Kaman Page llegando al ring y retando a Pac a una lucha en full year. Así terminó O'Leary Wrestling. La verdad las luchas que presentan en los shows semanales tienen una calidad muy alta. Para shows semanal presentan unos combates que son de pay per views. Y pienso que es el show semanal de lucha libre que presenta las mejores luchas sin lugar a duda. Eso sí, siento que en Dynamite apenas hay segmentos y promos. Y creo que es algo esencial de lo que debe tener un show semanal de lucha libre. En este nada más vimos el careo entre The Inner Cycle y luego Cody y compañía. Y finalmente pues cuando llegó Haman al ring y retó a Pac. Si no, apenas vimos ninguna promo, ningún segmento. Y está bueno ver luchas y luchas que al fin y al cabo de eso se trata la lucha libre. Pero también en desarrollar y elaborar historias. Y al fin y al cabo pienso que algo que realmente le falta a los Dynamite es ver más segmentos, más promos. Ahora sí pasamos con la marca amarilla con NXT. Este programa comenzó con una lucha entre Bianca Belair y Rhea Ripley. Estas dos luchas ahora es que son presentadas como unas powerhouse dominantes. La acción estuvo pareja, ninguna se vio por encima de la otra. Estuvo batallando durante unos 5 o 6 minutos hasta que llegaría Io Shirai para interferir y hacer un 6-1-9 a Rhea Ripley. Sin embargo ni con la ayuda de la japonesa Bianca Belair pudo obtener la victoria. Y finalmente Rhea Ripley lo remató para hacer el conteo y llevarse la contienda. No encontré necesario aquella interferencia por parte de Io Shirai. Hubiera visto mucho más lógico que interfiriera justamente una determinada lucha y atacara por detrás a Rhea Ripley. Ya que encima que Bianca Belair no podía darse la victoria, encima de esto de que Io Shirai atacaba por detrás a Rhea Ripley, creo que hacía mucho más sentido que esto fuera después de la lucha. Después de esto nos presentan al grande de Tyler Bate. Ahí está presente en NXT. Yo lo entrevisté en UK. Si no lo has visto, vete ahora mismo corriendo a verlo. Y ahora pasamos a la siguiente lucha. Matt Riddle contra Cameron Grimes. Como las últimas luchas que ha tenido Cameron Grimes, la lucha empezaba con pura explosividad, con este ya saltando. Y estos dos yendo intensamente a patearse el culo. Me quedé sorprendido cuando Matt Riddle le aplicó el Jack Hammer a Cameron Grimes. El Jack Hammer, el finisher de Goldberg. Recordemos aquel beat que le ha tirado Matt Riddle en las redes sociales a Goldberg diciéndole puto viejo, no sé qué tal. Es curioso, ¿no? Luego verle aplicar un Jack Hammer. Que por cierto, lo aplicó muy bien. Le salía muy bien ese movimiento. Con falsos finales y big moves, esta lucha terminó con Matt Riddle llevándose la victoria. Posteriormente le ofreció el puño, pero Cameron Grimes no le dio. Luego el grande de Tyler Bate, claro que le dio. Y Tyler posteriormente le haría lo mismo. Cameron Grimes no le hacía ni puto caso. Y ese terminaba pegándole un puño en el pecho. Un grande, Tyler. Te quiero. Forgotten Sons contra Brice Sango y Isaiah Scott. Sinceramente tampoco les veo mucho destino a Brice Sango en NXT. Creo que serán igual de Jovers que en el main roster. Aunque en esta lucha duraron más de lo que yo me esperaba. E incluso se llevaron la victoria. Los luchadores se desenvolvieron bien en este combate. Sobre todo Isaiah Scott tuvo un gran desempeño en esta lucha. Y finalmente se llevarían la victoria Isaiah y Brice Sango. Algo que yo no me lo esperaba ya que la semana pasada o hace dos semanas los Forgotten Sons llevaron la victoria ante Brice Sango de una manera muy dominante, muy fácil. Así que de repente se llevaron la victoria. Pues no me esperé. La siguiente lucha era Ángel Garza contra Jack Gallagher. Ángel me encanta como representa su papel, su gimmick, como burla constantemente a su rival. Y luego cuando el cabrón se quita los pantalones y todo el público se emociona. Pueden ir construyendo muy bien a Ángel Garza para ser una de las caras latinas de la WWE. Realmente creo que poco a poco le están dando importancia a este luchador. Y es un gran talento. Este se llevó la victoria fácilmente ante Jack Gallagher. Y luego señaló al campeón de peso crucedo Leo Rush. A lo que probablemente se dé una lucha entre estos dos mano a mano en NXT. Después de esto Tegan Nox y Dakota Cage enfrentaban a Marina Safir y Yesami Duque. Que al fin las dos lameculos de Sheena Basler tienen una oportunidad. Luchan un combate. Y aparte de estar detrás de la campeona y burlando a sus rivales. Al fin tenían algo que hacer estas dos luchadoras. Aún así Takota y Degan Nox no tuvieron mucha complicación con sus rivales. Ya que rápidamente en unos 3 minutos se llevaron la victoria. Y la siguiente semana lucharán ante Kairi Sane y Asuka por sus campeonatos por pareja. Llegaba la hora del evento estelar lucha por el campeonato norteamericano de NXT. Era una triple amenaza entre Roderick Strong, Keith Lee y Dominic Dijajovic. Tremendo evento estelar. Los 3 luchadores hicieron un grandísimo trabajo. En todo momento tenían algo que hacer y se compenetraron muy bien. Y sobre todo exponiendo a Keith Lee y a Dominic Dijajovic. En donde estos dos fueron los que mayormente dominaron esta lucha. Y que estaban batallando por llevarse la victoria. Aquel bombazo de Keith Lee y luego el superplex Dijajovic se vio espectacular. A pesar de que fuera un poco bocheado. Era un movimiento que te impresionaba. Luego Keith Lee y Dijajovic tuvieron un careo intercambiando golpes. Este último estaba por llevarse la victoria. Pero Roderick Strong aprovechó en el último momento para venir por detrás. Hacer el conteo y retener el campeonato norteamericano de NXT. Estuvo muy bueno eso. En donde realmente en la lucha le dio importancia a los dos retadores. Y como finalmente el campeón aprovechó la oportunidad para llevarse la victoria. Esto realmente los pones over y los pones creíble. Y el segmento final. Llegaban en dispute etera. Sonaba el tema de entrada de Tomasso Ciampa. Luego Johnny Gargano. Estos dos siguen digamos en su alianza. Que comenzó por enero, febrero de este año. Posteriormente aparece Finn Balor. Y sorprendentemente pues ataca a Johnny Gargano. Fue algo que nos pilló a todos de sorpresa. Nadie se esperaba que Finn Balor hiciera su cambia rudo atacando a Johnny Gargano. Y después de ver al Finn Balor Face durante muchos años. Esto es muy interesante de ver. Sorprendente. Totalmente inesperado el final. Es muy seguro que hagan NXT Cover War Games. La lucha entre Finn Balor y Johnny Gargano. Luego el Adam Cole contra Tomasso Ciampa por el campeonato mundial de NXT. Y la lucha de War Games que sea Imperium contra otros cuatro luchadores. Esa es mi predicción. Lo que sucederá en el siguiente pay per view de NXT. Así que bueno aquí termina mi análisis de ambos shows. Sinceramente los dos me parecieron muy buenos. Pienso que All Elite presentó mejores luchas sin lugar a duda. O sea Dynamite es el show que mejores luchas presenta en un show semanal. Sin embargo en NXT me gustaron más los segmentos. Sobre todo el de Finn Balor cambiando a rudo. Y como os he comentado antes pienso que lo que le falta un poquitín a Dynamite son más desarrollar las rivalidades en torno a promos y a segmentos. Así que bueno yo creo que estuvo bastante igualado. Así que mi nota para All Elite Wrestling y mi nota para NXT esta semana. La semana cuatro. Es un ocho para ambos shows. Estuvieron iguales. Ahora os hago una pregunta a todos. Y es a ver si queréis ver la review de ambos shows en un solo vídeo. O la review por separado del de All Elite y luego el de NXT. Ya que algunos me comentáis que no lo haga todo junto, que lo haga separado. Así que quiero escuchar vuestros comentarios. A ver que me decís si queréis que lo haga todo junto o por separado. Así para yo hacerme la idea y para las siguientes semanas para saber como hacer. Así que bueno no olvides decirlo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada más. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita. Un saludo. Y nos estamos viendo en el próximo vídeo.